El Partido Socialista de Talavera señalaba que han sido los vecinos del Paseo de la Estación los que les han hecho llegar sus denuncias sobre el deterioro de la zona. Además, denunciaban reiterados altercados en esta calle. Aquí lo único que nos estamos encontrando día tras día es deterioro en los servicios públicos, también en los servicios municipales, en los servicios que tiene que prestar el propio ayuntamiento y que cada vez se prestan peor. En esta misma calle, en el Paseo de la Estación, aquí a las 12 de la noche se apagan las luces. Aquí los vecinos han denunciado durante el último mes varios robos, incidentes importantes de seguridad ciudadana porque la calle está a oscuras completamente desde las 12 de la noche. Desde el ayuntamiento afirman que se han realizado 13 actuaciones en la zona por requerimiento de los vecinos y que están en contacto continuo con ellos. Reprochan al portavoz socialista que ponga en duda la actuación de la policía. Y para hablar, quiero decir y señalar que nuestra policía local, nuestra policía nacional y la Guardia Civil son unos cuerpos de seguridad excelentes que velan por nuestra ciudad y prueba de ello son las diferentes reuniones que hemos tenido desde aquí, desde el ayuntamiento con los diferentes colectivos del barrio, tanto asociaciones de vecinos, asociaciones de comunidades de etnia gitana, comunidades de propietarios y todo ello coordinado junto con la Policía Nacional y la Policía Local. Desde luego, desde este equipo de gobierno no vamos a consentir que digan que Talavera es una ciudad insegura porque está diciendo que nuestra policía local es insegura y desde luego Talavera es una de las ciudades más seguras de España. Hemos querido conocer también la opinión de los vecinos de esta céntrica zona de Talavera de la Reina. Bien, pero si aquí no pasa nada, y es que me han preguntado por las luces, que si están... Que las apagan a partir de las 12. Pero bueno, apagan esta fila, las otras no, y el paseo no se queda oscuro. Que hay gente que pueda ver en algunos puntos que parezca que no es muy normal, por así decirlo, pero si no se meten con nadie cuando pasa, no puedes decir que hay seguridad, digo yo. A la policía se la ve muy a menudo, se ve a la policía que pasa por aquí y yo no tengo ningún problema, hasta ahora no... Seguro ni en tu casa porque estás acostado y entran los cacos y estás en la cama tú, o sea que seguro no hay nada en España hoy. Desde el gobierno municipal afirman que la ciudad es uno de los municipios más seguros del país y acusan a los socialistas de intentar una vez más crear alarma social.